Ándale pues, ahora vamos a cumplir con esa canción bonita, compañeros Palabras de la Unión Americana Nunca voy a olvidarme del rancho Y vámonos pa'l rancho, compañeros Vamos al rancho a comernos un pesito de chiva Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco la traban los perros A las seis el polino da vuelta Y al trabajo van los jornaleros Y no es mentira, compadre Ser pobre no es un defecto Cuando ríos añoró mi felicidad Un pedazo de tierra Una sendera a dos Y cuatro bajas y un puerco en ningún lugar Una yunta calando el arado Y me va desgranando mazorca El comán con la leña del cerro Y me va desgranando mazorca 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 Y me voy desgranando mazorca Y me va desgranando mazorca Y me va desgranando mazorca Tres camisas y dos pantalones Y los baraches que están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Y nunca voy a olvidarme de un rayo Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Y a las señoras con su reboso Como extraño en sus calles de tierra Y a las señoras con su reboso